El dragón es un dragón que teníamos que armar y recortar también para que lo pusiéramos Y que esté así como constante, que se enfriese el fuego, que se enfriese la serpiente O sea primero, eso por ejemplo de la serpiente ya son como detalles Mi nombre es el de Marián Caparro, traje a tres de mis hijos y a dos sobrinos A todos les ha gustado mucho, está muy padre el curso que quieren venir ya al próximo año Ahora sí que todo es digital, pues les ha gustado mucho lo del stop motion Y saben que desde como se mueven sus muñecos o lo que pueden hacer de movimientos a partir de sus dibujos ¡Gracias! Estamos haciendo un marciano con cabeza de azul, la cabeza de amarillo, el cuerpo de azul ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!